Oye la sutil historia que oye en mi memoria, bien recuerdo yo. Oye la canción de amores que a dos corazones de su idilio se paró. Con la canción de amor que nunca fue brasileño la conoció entre risas y besos y luces de color. Entonces él habló de su querer tan sincero sin comprender que el amor que soñaba fue toda una ilusión. Mi vida, yo para siempre te amaré y ella dulcemente le contesta que hace tiempo encontró su querer. Entonces él partió cuando sintió su alma herida, mas a pesar de sufrir nunca olvidó aquel sueño de amor. Mi vida, yo para siempre te amaré. Y ella dulcemente le contesta que hace tiempo encontró su querer. Entonces él partió cuando sintió su alma herida, mas a pesar de sufrir nunca olvidó aquel sueño de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!